El día de hoy, en conjunto con los constructores del Progreso, estamos realizando una actividad desde el Morro de Petare, en la cual le estamos dando la oportunidad a los niños de elevar sus sueños. Elevar sus sueños a través de una extradición como son los papagaños en Venezuela. Los sueños de los niños son los sueños de todo un país. Los sueños de progreso, los sueños de salir adelante. En Venezuela y en el Comando Venezuela tenemos un sueño, que no importa donde nazca un niño, ese niño tenga la posibilidad de salir adelante a través de su esfuerzo personal. Que tenga una escuela de calidad, con buena infraestructura, con maestros bien pagados. Que tenga un sistema de salud que lo atienda cuando lo sea necesario. Que cuando salga de la escuela y del liceo, tenga la oportunidad de ir a la universidad o de conseguir un empleo de calidad. Es por eso que los jóvenes estamos movilizados y es por eso que este 7 de octubre vamos a votar por Enrique Capriles, que representa a un presidente de nuestra generación. Un presidente que está dispuesto a darlo todo por Venezuela y darlo todo por estos niños, que a pesar de que no voten, son nuestra prioridad. Una oficina para que se vayan todos juntos, una oficina y hagan juegos. Traje a mi hija y a mi sobrino para que hiciera papagayo y a todo ese grupo que también traje para acá. Mi sueño es que quisiera ser doctora para curar a los niños enfermos, quisiera salud para los enfermos. Ella pone esto porque mi hija tiene una enfermedad que se llama anemia de diagnóstica y bueno, desde que descubrió que tenía esta enfermedad, ella tiene 10 años, ella quisiera ser doctora. Y mi sobrino dibujó el mapa de Venezuela y colocó paz y amor. Pero muchos sabemos también que esos sueños no llegan a materializarse porque no tienen las oportunidades, porque no tienen la educación de calidad, porque no tienen las viviendas, la alimentación que requieren para poder construir ese futuro que tanto han soñado. Enrique Capriles ha comprometido desde el primer día de su gobierno a trabajar con los más necesitados. Y en ese sentido, una vez que consigamos la victoria del 7 de octubre, no descansaremos. No descansaremos hasta lograr que cada uno de los niños en Venezuela logre su objetivo, logre su sueño y pueda convertir esa gran nación en una nación de oportunidades, en una nación donde el futuro sea un futuro posible. Esta actividad se está haciendo en más de 30 parroquias a nivel nacional, en todos los estados del país, porque precisamente nuestro mensaje llega a cada rincón de Venezuela y precisamente a donde más lo necesitan, precisamente donde están los más humildes. Desde ya, no esperaremos para acompañar a esas personas que tanto nos necesitan para construir esa Venezuela de todo.